Music Box con Tony Pérez Los encargados de hacer la remezcla de It's On You, llamados All Stars, estaban por España, sintonizaron la emisora donde yo estaba trabajando y, de casualidad, grabaron mi presentación de la versión original de It's On You. Y esa presentación, pues, la usaron más tarde para realizar el remix, cual fue mi sorpresa cuando un día estaba en la tienda de discos de importación y llegó la remezcla All Stars Remix del tema de MCSAR and The Real McCoy It's On You. Cuando puse la aguja en el surco, no en el primero porque solo hay uno, digamos, al principio del surco, escuché con estupor y con incredulidad lo que vas a oír ahora mismo. Creo que tiene eso, tenemos todos un poco bastante ya con lo que hemos escuchado para hacernos una idea de lo que es el más reciente maxi-single de MCSAR and The Real McCoy, rapeadores por excelencia de la versión rap. Pues bien, esta presentación, lo que no sabían los productores ni MCSAR and The Real McCoy es que la hice en segundas o en terceras o en cuartas porque prácticamente no se entiende que no me gustaba en absoluto esta canción cuando apareció. Con Tommy Pérez